la formación de hoy es sobre trabajar con varios usuarios a la vez desde distintos dispositivos vale así que para ello vamos a ir a área de trabajo vamos a ir a sesiones y a sesiones digitales porque para trabajar con varios usuarios a la vez siempre es necesario trabajar con sesiones si alguno de vosotros tiene dudas sobre cómo crear sesiones hay algún vídeo donde se os explica lo explicamos en la formación anterior vale pero me podéis escribir y yo si no os mando os mando información os ayudo os llamo para para ayudaros así que vamos a ver cómo se puede trabajar una sesión desde con varios usuarios desde varios dispositivos distintos vale imaginad que es esta sesión la que queréis trabajar vale pues tenemos aquí la sesión de atención entonces simplemente tenemos dos opciones ahora o bien asignarla directamente al día arrastrándola o pulsando encima y dándole a asignar aquí tenemos nuestros dos nuestros usuarios vale pulsamos por ejemplo en alba y en carlos que son con las dos personas que yo quiero trabajar a la vez que quiero trabajar también con otra persona por ejemplo con jacinta pues la señaló vale puedo señalar tantas tantos usuarios tantos pacientes como yo quiera vale le damos a asignar sesión como haría ahora si yo por ejemplo estoy en mi gabinete en mi centro con varios usuarios a la vez y cada uno de ellos quiero que trabaje de forma independiente para obtener sus resultados desde diferentes ordenadores o tablet pues yo simplemente ahora me conectaría con mi clave de profesional con mi clave de lucía en neurona vale y en desde la tablet de uno de mis usuarios por ejemplo desde la tablet de alba iría a la tablet de alba me conectaría con mi contraseña de profesional iría a sesiones digitales y pulsaría encima y le daría a empezar ahora nos va a salir una pantalla resumen que pone hola alba el nombre de la sesión y empezar en este momento que le doy a este segundo empezar al que nos aparecía en azul a mí a lucía como profesional ya me ha echado del sistema y ahora mismo ya no estoy conectada a neurona ahora es alba que está realizando esta actividad y todo lo que haga se va a quedar guardado que me permite esto porque insisto tanto en que yo no estoy conectada a neurona porque que me permite esto me permite ir a otro ordenador vale yo ahora como estoy en el mismo tengo que salir pero a mí me permite ir a otro ordenador poner de nuevo mis claves de de profesional a otro ordenador a otra tablet a otro dispositivo de nuevo iría a sesiones sesiones digitales y por ejemplo si ahora estoy desde el ordenador desde la tablet de carlos pulsaría encima de su sesión y le daría a empezar todavía estoy conectada a neurona aquí me pone el nombre de carlos el nombre de la sesión y cuando pulso en empezar ahora yo ya no estoy conectada a neurona ahora es carlos de nuevo mi clave de profesional está libre y de nuevo yo me puedo conectar desde otro dispositivo pongo de nuevos mis claves que siguen estando libres y de nuevo me voy a sesiones a sesiones digitales pulso en jacinta le doy a empezar todavía estoy conectada a neurona yo como profesional y pulso en empezar y ahora de nuevo ya no estoy conectada a esta jacinta que quiere decir esto que al final podemos trabajar con tantos usuarios pacientes a la vez como dispositivos tengamos si tenemos 30 tablets o 15 tablets y 15 ordenadores vamos a poder trabajar con 30 usuarios a la vez siempre que trabajemos por sesiones vale de esta forma que yo os he explicado vale en este caso yo he puesto la misma sesión se asignó la misma sesión pero podéis asignar lógicamente la sesión que vosotros que vosotros queráis vale y podéis trabajar pues varias con varios usuarios a la vez y todos los resultados se quedarían guardados en vuestro bueno en el apartado de aquí de resultados vale mientras ellos lo van elaborando y una vez que hayáis conectado a todos vuestros usuarios incluso la clave se queda libre y vosotros os podéis conectar desde vuestro ordenador concreto de su vez tratable para poder ir realizando pues por ejemplo ir trabajando con el bronab y está creando otra sesión para el siguiente día o ir consultando los resultados en tiempo real vale no sé si alguno tenéis alguna duda si no lo habéis entendido bien esto es todo lo que tengo que explicaros hoy normalmente hemos dicho que son de 15 minutos pero esto era algo muy muy concreto y es esta parte la que la que yo quería explicaros hoy